ROTOPLAS 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 Lo único que has hecho es faltarte hacerte pendejo, es lo único que has hecho, porque no nos has defendido de nada, no nos has apoyado de nada, y dejos de apoyarnos, dejos de apoyarnos, nos perjudicas con este tipo de soluciones, pero no perjudicas a los bomberos, perjudicas al pueblo general, y esto va a tener consecuencias públicamente para mí. No, 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 sí, pues antiguo, pero eso es un proceso que... Señor, permítanme, antiguo, porque necesito acompañar nada más para presidencia por parte del caso que necesitamos ser observada por su pública, entonces, en un buen plan, como decimos, como la vez pasada, no me interesa que... En cuatro horas te lo voy a devolver, que es lo que más o menos me va a perder, voy a terminar de nuevo. ¿Cuatro horas? ¿Qué le parecen dos? ¿Qué te parecen cuatro? Por favor. Por favor, cuatro horas. ¿Por qué? Porque tengo que soldarlo, el tanque lo soldé a la placa. No es nomás ir a quitar un tornillo. Tengo que tirar toda esa agua. Son seis mil litros de agua. ¿No tienes otro puesto para los padres guardar? No, pues todas las unidades están cargadas, pues. Es que no es... Es que no es... Es que no es... Es que no es... Es que no es un complexo y ya, cómetelo, no. Es todo un proceso, pues. ¿Y la recibes por lo pronto al oficio? Sí, la recibe. ¿Lo ves por lo que sí que... ¿Y la gente? ¿Y sí, por lo que tu muchacho, tu muchacho que está contigo aquí, temprano, pues si quiere que le hable a las personas, para que venga a... a las personas empiezan a desmontar? Y, pues, disculpa, la verdad es que te hayan echado a perder la comida, la verdad, pero pues no era nuestra... Fíjate. Nuestra intención. Me enoja mucho... ...esta situación porque... Porque de verdad, o sea, ligeras... Si supieran lo que nos ha costado tenerlo todo. Es que nos ha costado tanto suponerlo al orden. No, no se imagina. Nos ha costado tanto esfuerzo. Y en lo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. En el Comité de Agua Potable nos regala un pica para lanzarlo y hacerlo. Que hoy terminamos. Que hoy está... Ya terminamos con bombas, con esto, con otro. En lo que unos nos dan, otros nos quitan. Lo peor de todo es que el que menos nos debe de quitar es el que más lo está haciendo. Porque nosotros le estamos sirviendo a la comunidad. Ayudándole al gobierno. Todo lo que tú estás comunicando, ya se planteó. Pero pues no me sirvió de nada. Es que dejas de entender que de origen hiciste las cosas mal. Por eso, o sea... Pero mira, a lo mejor yo lo hice mal. A lo mejor yo lo hice mal. Sí lo acepto. A lo mejor yo lo hice mal en el hecho de que lo traje y lo... A lo mejor no me dieron un papel. A lo mejor que aquí está, úsalo para la gente que quieras. Pero, no me lo traje nomás por traérmelo. Aime Fernández, entonces, director de seguridad, me dijo, adelante, ahí está. No tienes nada por escrito de esa situación. Tuvieras un escrito, donde te lo hayan asignado, no tenemos nada que hacer aquí. Pero dices que todo fue verbal. Desafortunadamente, para tu fin de administración pública, el que te hayan dado algo verbalmente, no es correcto en términos legales. No tiene validez. Ahora mira, es así de sencillo. Ahora, tan sencillo como que, ok, me traes un oficio, me notificas, te lo vas a llevar. Te perdí a darme uno o dos días para ir a defenderme, ir a hablar con el cíndico, ir a hablar con quien tuviera que hablar para tratar de... Por una parte, tú irás a hacer justo. Ya sabes por qué. Sí, pero no conmigo. Ustedes hicieron una investigación con todos, menos conmigo. Con el radio, dijeron que habían hecho toda una investigación y no lo hicieron conmigo. Tú tienes un bien propiedad del municipio que no te lo llevaste de manera correcta. Pero tampoco me lo robé. Pero tampoco me lo robé. Hubo conocimiento de la gente. Si lo que están tratando de decir es que me lo robé, no me lo robé. Yo no estoy diciendo eso. O sea, tú tienes un bien propiedad del municipio. Vamos a recuperarlo. Si tú quieres después tramitar un donativo... Tú crees que me quedan ganas a mí de pedirles a este gobierno que me dé un pinche chicle rimasticado lo quieran, cabrón. Si después de como me están tratando, después de todo lo que les sirvió a la población, gratis. Tú crees que me queda el decir, ay, señor Pelayo, ayúdame que sea con el chicle que está mascando ahorita. ¿Tú crees que me queda ese gusto de decir eso? Pues por supuesto que no. No se trata de eso. Se trata de que tú tienes un bien propiedad del municipio. Que no, 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 si estoy de acuerdo. ¿Se acuerda que la vez pasada que vinimos y platicamos lo mismo? Quedamos que iba usted a hablar con alguien para arreglar los procedimientos. Ya lo estoy viendo. Pues en esos corpos, si no son manzanas, no son... Hace un mes que venimos. Sí, pero tú sabes cómo son los funcionarios. Ahorita están, ahorita no mañana no están, te dan un teléfono, no te lo contestan, te dan el otro. Ahora sí te atiendo, ahora no te atiendo. O sea, ¿qué hago? Tú sabes, pues ustedes son del gobierno. Ahorita a lo mejor a ustedes le están acelerando esto porque les urge ya salir de esta bronca, pero uno como ciudadano ya como pasa al gobierno y lo primero que te hacen es darte largas y largas y largas y largas. Sí, sí, sí está el mundo, claro que sí, hombre, cómo no, te van a agarrar, chingada, hombre. Pero no pasa nada, no pasa más. ¿Me explico? Sí. Por eso es que... Ese cargón cargaba basura. Ese cargón... No, ya... Ese cargón cargaba basura, no traía más tres días. Sí, o sea, no es tanto el... Señor, lo que hacía. ¿Se lo va a dejar que se lo lleven así con todo y... Mijo, no, 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 lo vamos a desocupar. Ah, ok. Luego, yo, yo, mira, yo no me voy a oponer, yo siempre se los dije a ustedes. No, por tanto el esfuerzo que... Yo no me voy a oponer a que se lo lleven, me queda bastante, claro que es de ustedes. Pues no me queda, me queda clarísimo. Y así como les di el radio, sin ningún problema, ahí está tu radio, dame un recibo, así igual hazte un recibo porque te consta que te lo llevas a ti, punto. Es lo que vamos a hacer. Nada más. Nada más. No más que... No más que...